¿Cómo le ve usted el tema de la consulta popular en la Concordia, sobre todo tomando en cuenta que el pueblo se ha expresado democráticamente en las urnas? Bueno, era un tema que tenía que resolverse y hay que respetar lo que diga la ciudadanía. No, es importante porque también acogidamente acá, para el nivel de la provincia de Los Áchila, es importante también tener la Concordia. No, y bueno, yo también como parte ciudadanada de Santo Domingo, me siento gustosa, me siento muy contenta y muy feliz que la Concordia va a pertenecer a la provincia de Santo Domingo de Los Colorados porque realmente se lo merece. Es así, qué bueno porque de todas maneras es un pueblo que está más cerca acá a Santo Domingo y de acá se les puede apoyar mejor, yo creo que a nivel de todas las cosas que necesitan allá. ¿Qué les diría usted a los ciudadanos de la Concordia a manera de bienvenida? Bueno, que sean bienvenidos acá a la ciudad de Sáchila y pues que pongan fe en la prefectura, en el municipio de acá, que de acá se les estará apoyando. Me imagino que no les van a dejar desamparados. Como dijo cuando vino Rafael Correa, es importante tener aliados que acojan productivamente un cantón, ¿no?, acerca acá a la provincia de Santo Domingo. Y eso de mi parte también, ¿cómo lo puedo decir? Yo también estoy con el cantón de la Concordia para que sea también acá, aparte de la provincia de Santo Domingo de Sáchila. Y bienvenida a ser la Concordia. Lógicamente que sí, que sean bienvenidos a Santo Domingo de los Sáchila. Yo les digo a ellos que tengan mi bienvenida como ciudadana de Santo Domingo, porque realmente aquí sí tenemos gente de trabajo, gente que sí hace obras, gente de lucha y gente de mucho progreso. Bueno, más que nada, tiene que, sobre todo es el sentimiento, todos somos ecuatorianos y no importa a qué provincia pertenecemos, todos somos ecuatorianos, eso debe ser lo básico, lo primordial.